¡Suscríbete! Pues les muestro ya el juguete terminándolo Un poquito ocupadito estos días Y más bien Enfermo de una caída que tuve Pero ya estamos ready para el fin de semana A ver Estamos con el Santandería El hermano también Y es el que monta los videos antiguos Yo siempre en Santandería No pendientes que vamos a hacer videos De tutoriales y todo Lleva el parcero Por acá están las Mamacitas y Jordan Stumba y La Y vean ¿Verdad que las llamo mañana a Itaguí o qué? A ver Comenten a ver O las dejamos Está Matilda y Tronchatoro Las estrellas también Dios los bendiga a todos Bueno vean No nos podemos entrar hasta donde Matilda y Tronchatoro Porque Está mala la señal acá adentro Vean A mi gente pues vean Más que activos Y Jordan siempre relajado Y Jordan mañana va para el piqueteo Bueno Comenten pues si las llevamos o no Vean Allá tiene la yeseta Y la tiene llena de cosas Vean Ni la saca Ahí están de testigos Pues vean Está de De perchero Entonces que vaya mañana A Itaguí Un saludo a toda la gente Un saludo a toda la gente Un saludo a toda la gente Vean Ya están pidiendo el whatsapp y todo Ahí 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 Seguía Le voy a dar para que le hablen al interno Las dos Vean Ahí se las tengo Pues ya Jordan Si no Ese si no lo dejo Yo que hable con nadie Y Bami Un saludo a todos Pues le voy a decir una cosa Está un poquito jodido Porque Tuve una caída esta semana En En bello y duro ya está bonito y todo todavía pero bueno ya estamos reindices para mañana salga toda la gente para que se arribe mañana que vamos a estar toda la energía hasta el motocicleto latino en los medios creo que va en la mano gente pero bueno ahí voy a estar en compraventas galeanos dios los bendiga a todos pesos yo la buena para todos ahí vea este es lo recuerdan ahí lo tienen vea que le muestre el dedo ahí lo ve es inquieto hasta esta ktm para el piqueteo salió a toda la gente que andan las ktm familia la buena y a todos pues ya saben que mané me arriman ahí llevo regalos yo ya veros yo calcomanía llevo cantidad de cosas para mañana ya voy a estar con toda la entidad y salió a la gente de caldas de amagá de la estrella de prado en bigado y bueno alrededor de todo me decí porque vamos a hacer historia mañana ya la buena para todos y los bendiga